¿Qué es el gobierno nacional? Cíclicamente se vienen dando estos momentos difíciles y es momento que hay una política nacional que pueda ayudarnos a prevenir y enfrentar con mayor holgura estos momentos difíciles. ¿Cuántas provincias han presentado ya este pedido? En este momento ya se aprobó Islay, ahora Carabelí, está en curso la de Castilla, Condesuyos, Camaná y La Unión. ¿Cuántos tiempos? Por 60 días. Sí, y obviamente eso no exime que se tengan que respetar los procedimientos en las adquisiciones, ¿no? Entonces, no, se tiene que cumplir con esto, pero de todas maneras creo que esto va a permitir una mayor inmediatez para poder atender la emergencia. ¿Cuántos tiempos no se han solicitado? No, esa es una situación que ya tiene que ver el Ejecutivo Nacional. ¿Y qué va a pasar ahora con Carabelí, o sea, después de que se ha declarado en emergencia? Es una declaración política, como le digo, para que permita que de forma inmediata, de acuerdo a sus posibilidades, el gobierno regional pueda atender. Y además, esta es una llamada, una sensibilización al gobierno nacional, que se entienda bien que Arequipo esté en sequía y que estamos preocupados si exigimos la presidencia del gobierno nacional aquí, en Arequipo.